Con la implementación del mapa departamental de exportaciones, los inversionistas, analistas económicos y académicos podrán observar la tendencia en las ventas al extranjero. El mapa aporta datos para potenciales inversionistas al momento de considerar instalarse o ampliar sus actividades productivas en los diferentes territorios del país y al mismo tiempo se constituye en un indicador para conocer la intención de exportación por departamento. La herramienta ofrece información extraída de la ventanilla única para las exportaciones y se basa en los valores presentados en los documentos previos a las ventas al exterior. Para conocer más información es preciso comunicarse al número 2412-0200 con la Dirección de Análisis Económico, Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.